Escucha Despacio y en silencio Que esperaba este momento Que no puedo resistir Escucha Lo que susurro en tu oído Ya no puedo ser tu amigo Yo así no quiero vivir Acércate Quiero sentirme ahora que estoy vivo Decirte todo cerquita al oído Por favor Acércate Acércate Quiero borrar de ti todo el pasado Realizar todo lo que tú has soñado Por favor Acércate Cante Mi amor Escucha Lo que susurro en tu oído Yo ya no quiero ser tu amigo Yo así no quiero vivir Acércate Quiero sentirme ahora que estoy vivo Decirte todo lo que yo he sentido Por favor Acércate Acércate Quiero borrar de ti todo el pasado Realizar todo lo que tú has soñado Por favor Acércate Acércate Estoy temblando por lo que te digo Quiero quitar de tu alma ese frío Por favor Acércate Acércate Siente mi piel en todos tus sentidos Juntos iremos donde nadie ha ido Por favor Acércate Mi amor Acércate 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 Acércate